Bueno amigos vamos a comenzar con nuestra rica receta para hacer este pan de hamburguesa en forma de pan de muerto Nos va a quedar bastante rico y le pueden dar una personalidad diferente a sus hamburguesas Vamos a ocupar un kilo de harina de fuerza, recuerden harina de fuerza es la que tenga mayor cantidad de proteína La que yo estoy usando tiene 11 gramos de proteína, lo vemos en nuestra declaración nutrimental Vamos a agregar acá, le voy a agregar 400 mililitros de agua Se lo vamos agregando poco a poco para evitar aguadar lo que es nuestra masa y agregamos nuestra levadura seca ¿Cuánto de levadura le vamos a agregar? 15 gramos de levadura seca El agua que yo estoy ocupando aquí debe de estar un poco tibia, no debe de estar fría Porque si le agregamos agua fría vamos a ralentizar lo que es el proceso de fermentación Para que se diluya nuestra levadura y vamos a agregar nuestra azúcar De azúcar yo le voy a agregar 100 gramos de azúcar, vean acá Y lo vamos a diluir con nuestra agua también El objetivo aquí es deshacer bien lo que son los grumos de azúcar que le van a ir quedando a lo que es la masa Vamos a agregar también un huevo, acá al centro de nuestra presa agregamos un huevito, vean Y también vamos a agregar nuestra sal, de sal yo le agrego 15 gramos, así 15 gramos de sal y también lo vamos a incorporar acá Que se incorpore bien nuestra sal y nuestro huevito Ya por último pero no menos importante nuestra mantequilla Yo voy a ocupar mantequilla en esta ocasión para darle un sabor mucho más rico a lo que es este pan para hamburguesa Pero ya si ustedes gustan le agregan manteca vegetal o margarina si quieren también ¿Cuánta cantidad? 150 gramos de mantequilla Y lo vamos a ir incorporando poco a poco en el centro Y ya que no citamos grumos de azúcar metemos toda la harina del exterior de la presa y vamos a empezar con el amasado El amasado que yo ocupo acá para hacer esta receta Este es un amasado sencillo como si estuviésemos lavando ropa Nuestra masa no debe de quedar muy aguada Recuerden es un pan salado que estamos haciendo Entonces no lo debemos de aguadar mucho Pero tampoco nos debe de quedar extremadamente dura la masa Porque si nos queda muy dura lo que es el pan ya no va a desarrollar igual O nos va a salir diferente Vean el proceso es este muy sencillo Vamos a ir haciendo como si estuviésemos lavando ropa de esta manera Vean así Y lo vamos a hacer de 15 a 20 minutos Que agarre fuerza a lo que es nuestra masa Recuerden mientras más fuerza tenga lo que es más proteína Perdón tenga nuestra harina que estamos ocupando Menos tiempo va a ser el amasado Y más cantidad de agua va a resistir lo que es nuestra masa Entonces si nuestra masa es muy floja Al contacto con el agua se va a aguardar demasiado Y se nos va a hacer muy chiclosa Entonces necesitamos una harina que tenga suficiente proteína Para que el trabajo se nos facilite Y vean y esto vamos a hacer por 15 minutos Yo utilizo esto así como si estuviésemos lavando ropa Vean con fuerza Aquí el amasado es con fuerza Recuerden estamos tratando de simular lo que es el trabajo de la batidora Entonces lo vamos a hacer con fuerza Me voy a quedar haciendo esto por 15 minutos Y ahorita vamos a regresar para seguir haciendo lo que es este rico pan para hamburguesa En forma de pan de muerto Vámonos Vean amigos Aquí nos pasamos 15 minutos haciendo este procedimiento De hacer como si estuviésemos lavando ropa Les aconsejo que en el proceso del amasado demos cierto tiempo de reposo O sea amasamos unos 5 minutos Y dejamos reposar un minuto Volvemos a hacer el proceso 5 minutos Y dejamos reposar un minuto ¿Por qué? Porque el reposo también le ayuda mucho a lo que es este El proceso de refinación de lo que es la masa La masa empieza a refinarse mucho mejor Y ahorita lo único que se hace es llevarla a lo que viene siendo Este una bolsa o un recipiente Pero antes de eso voy a separar un poquito de masa nada más Esta masa me va a servir para hacer lo que son los huesitos del pan Para hamburguesa que vamos a hacer ahorita Entonces es un poquito nada más de masa Son como 100 gramos Porque no voy a hacer muchos panes para hamburguesa Todo lo hago con finalidad del video Y ahorita lo que vamos a hacer es llevarlo a fermentación Por unos 15 a 20 minutos En una bolsa de nylon o en un recipiente con tapa Entonces como ustedes gusten Bolsa de nylon o recipiente con tapa Como quieran hacerlo fermentar Entonces lo voy a dejar acá De 15 a 20 minutos Y me voy a hacer lo que son Mi masa para mis huesitos La masa para los huesitos es muy sencilla de hacer Solamente es agregarle dos ingredientes más Que es manteca vegetal y harina En la misma cantidad o en la misma porción Si agregamos 50 gramos de manteca Le vamos a agregar 50 gramos de harina La idea aquí es hacer una masa Que nos quede una textura de plastilina Nos debe de quedar más dura Entonces lo que estamos tratando de hacer aquí Es que los huesitos queden crujientes Y también retrasar el proceso de fermentación De lo que es la masa Porque la masa si fermenta igual que lo que son las yemas Se van a unir Y los huesitos no van a quedar completamente visibles Entonces vamos a hacer una masa distinta A lo que viene siendo la masa de las yemas Entonces vamos a amasar A incorporar bien la harina con la grasa Hasta que nos quede una textura de plastilina Nos debe de quedar una textura dura Que no se nos pegue en las manos A eso me refiero Si la sienten muy aguada Pues le agregan un poco más de harina Así le vamos a ir haciendo Hasta que obtengamos esa textura que nosotros queremos Y ya lo único que vamos a hacer Pues es dejarla reposar junto con la otra masa Que ya está en la bolsa Por el mismo tiempo No le pasa nada Entonces para eso es lo que se hace Bueno eso es lo que yo hago Cuando hacemos pan de muerto En la mayoría de las recetas de pan de muerto Yo lo hago de esta manera Ya si ustedes gustan lo pueden hacer De la manera que pues a ustedes Se les haga mucho más fácil Entonces vamos a amasar A incorporar los dos ingredientes Ya tenemos nuestra masa Ya con la textura que yo quiero Y la vamos a dejar reposando Junto con esta otra masa Por 20 minutos Y ahorita volvemos Para ya empezar a hacer Este rico pan para hamburguesa De muerto Vamos Bien amigos Aproximadamente pasaron Unos 15 o 20 minutos Desde que llevamos la masa A esta bolsa Se siente bastante gasificada Lo que es este La masa Ya se empieza a sentir la fermentación Eso es lo que debemos de fijarnos Ya que esto nos va a ayudar A la refinación De lo que es el punto de ventana O punto de ligadura Que es lo que nos ayuda A la retención de los gases En el crecimiento del pan Le va a dar más suavidad Le va a dar más tamaño Y le va a dar más vida En el anaquel Ese punto que nosotros conocemos Como punto de ventana Ahorita les voy a mostrar Para que ustedes lo vean Vean Aquí tenemos la masa Ya está fermentada Ya se siente gasificada Y este puntito Este puntito refinado Es el punto que nosotros conocemos Como punto de ventana O ligar la masa Ahí está Vean Ahorita lo que vamos a hacer Es empezar a porcionar A pesar Hay que ayudarnos Con un poquito de aceite Para que la masa No se nos pegue en las manos Un poquito de aceite Y vamos a empezar a pesar Ya el gramaje Pues se los dejo Bajo su selección Yo voy a hacer Este panes De De 70 gramos Ya ustedes Eligen De que gramaje Lo van a hacer Entonces voy a pesar Toda esta masa De 70 gramos Y ahorita continuamos Haciendo el procedimiento Vean Ya terminamos de pesar Lo que es nuestra masa Para hacer este pan Vamos a bolearlo Y lo vamos a dejar Reposar nuevamente En la mesa Porque necesitamos Que el pan se suelte O que este Que este más flojito Porque si no Si lo hacemos Inmediatamente Así como está El pan se puede romper O la figura Nos va a costar Mucho hacer Entonces lo vamos a bolear Y lo vamos a dejar Reposar Por unos 10 minutos Nada más Lo podemos tapar Con una bolsa De nylon Si nosotros queremos Para que no se nos reseque Así de esta manera Lo tapamos Y ahí tenemos Este la Lo que es Este Listo nuestro pan Para fermentarlo De nuevo Entonces vamos a Bolear Y dejar fermentar 10 minutos Y ahorita regresamos Para empezar a hacer La figura Vámonos Vean ya Reposó nuestra masa Para hacer nuestro pan Este De hamburguesa Vamos a Empezar a formar Lo que viene siendo La figura Vamos a ayudarnos Con un poco de harina Para que se nos pueda Facilitar más Lo que es el trabajo Yo también traje una charola Para irlos acomodando Ahí Y que vamos a hacer Vamos a levantar La masita Y vamos a hacer Círculos No muy Este No muy grandes Este Pequeños Porque el pan Termina de Extenderse A la hora De la fermentación Entonces vamos a ir Haciendo Nuestros circulitos Así como están Viendo Y le vamos a dar La primer pasada La primer Este La primer Este Barnizada Yo los barnizo Con un poquito De huevo Ya huevito Puro huevito O huevito con leche Como ustedes lo quieran Barnizar Aquí tenemos nuestra masa También la masa De los huesitos Nos vamos a ayudar Con un poco De harina Vamos a barnizar Primero Para que pegue Barnizamos Con huevito Bien barnizado Para que Este nos quede Bastante Colorido Este pan Ya tenemos Nuestra masa Vamos a hacer Nuestros huesitos Siempre con ayuda De este De De un poquito De harina Para que se les haga Mucho más fácil No tanta harina Tampoco Porque si no Se les va a dificultar Y ya se lo vamos A ir colocando Arriba Encima del pan Así vean Con ayuda De los tres deditos Colocamos Los huesitos De la masa Que ya hicimos Anteriormente Vamos a hacer Uno de dos Y uno de tres Ya como ustedes Lo quieran Hacer Vamos a hacer Uno de dos Y este Lo vamos a hacer De tres Ya lo último Que vamos a hacer Es barnizar Y vamos a hacer Nuestra bolita La bolita Si no se la vamos A agregar Ahorita La vamos a agregar Al final Vamos a hacer Bolitas Así Y esta bolita Si la vamos A dejar Fermentando Al lado De este Del pan Así Y ya vamos A hacer otro Vamos a hacer otro Para que ustedes Ven Así Ya nuestro pan Ya está barnizado Entonces ya pega Bien lo que es Los huesitos Ya por último Lo último Que vamos a hacer Es agarrar Un poquito De huevo Y le vamos A barnizar Todo 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 Los huesitos Porque si no Van a quedar Pálidos Entonces Tenemos que pintar Tanto los huesitos Como el pan Y vamos a agregarle Un poquito De ajonjolí Ahorita voy a traer Ajonjolí Aquí trae un poco De ajonjolí negro Vamos a ponerles Un poquito En la parte de arriba Se le va a terminar De dar el toque Característico A estos pancitos Y ya nada más Al último Vamos a agregarle Lo que es La bolita fermentada Me voy a acercar Para que ustedes lo vean Observen Aquí tenemos listo Nuestro pan El de tres Huesitos Y el de dos Huesitos Y aquí tenemos Lo que son Nuestras bolitas Que también van a fermentar Lo vamos a dejar Fermentando este pan Aproximadamente Un tiempo De una hora Una hora 45 minutos Hasta una hora Y regresamos Para mostrarles El siguiente procedimiento Vámonos Vean ya se está Precalentando nuestro horno Para hornear Estos ricos Pan de hamburguesa De este De muertos Vean nada más Que bonito nos quedó Lo fermentamos Por 45 minutos Hasta una hora Y las bolitas Que tenemos acá Aquí tengo un poquito De aceite O de clara de huevo Las vamos a bañar Así un poquito De clara de huevo Y lo vamos a poner Encima Con mucho cuidado Para evitar Este Ponchar O bajar Este pan Eso es todo Lo que se va a hacer Vamos a agregarlo En la parte de arriba Así Con mucho cuidadito Lo vamos a A batir bastante Y lo vamos a poner En la parte de arriba Y eso es todo Lo que vamos a hacer Ahorita lo que se hace Lo vamos a llevar al horno 180 grados De 10 a 15 minutos Y volvemos Para mostrarles El resultado final Vamos Bueno amigos Aquí tenemos listo Nuestro pan para hamburguesa Estilo pan de muerto Vean nada más Que bonito nos queda Y este pan nos queda Bastante suavecito Bastante crujiente También Es un pan Que lo podemos hacer En esta temporada Para darle una Personalidad diferente A lo que son Nuestras hamburguesas También esta receta Si gustan La pueden hacer Este Para Hacer teleras Pan para hot dog O Este inclusive Podemos hacer Baguette Y bolillo Pues bueno amigos Pues esto ha sido Todo por el video Espero les haya gustado Unos panes muy Bonitos De hamburguesa Estilo pan de muerto Pues nos vemos En el próximo video Adios Pues bueno amigos Llegamos al final del video Espero les haya gustado Recuerden En la descripción Les dejo lo que es La receta De este rico pan Para hamburguesa Este Versión pan de muerto Y también En mi página de facebook Por si me quieren Ir a seguir Pues bueno gente No se olviden Este es el canal Del panadero Con el pan Nos vemos en el próximo video Bye Y a probar Mmm Mmm Riquísimo Música 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 Música